Muy buenos días amigos suscriptores, hoy les presento una planta Corona de Cristo en amarillo, miren este amarillo, está muy bonita, está chiquita, son sus primeras flores. Miren, es amarillo y con sus lados, sus puntas en rosita, miren esto es cuando ya tiene días la flor, pero la que apenas va saliendo, miren que color es, se ve amarillita o como verdecita, miren aquí están las otras. Espero les guste esta Corona de Cristo, esta es muy difícil de hacerla prender, todos los colores que no son tan comunes, da más trabajo para que prendan, tardan mucho en enraizar. Esta planta es de sol, 100% sol, para que siempre tenga flor y abono cada mes. Espero les guste, miren la maceta está muy pequeña, y como está la planta, bueno, hasta luego. Sigo.